Venga, ahora sí, ahora se nos está escuchando. Buenas tardes. A la buena tarde. Y está dentro del juego y demás, ¿no? Y todo funcionando. Aún no. Ahora sí. Ahora está dentro del juego. Ahora estoy dentro del juego. Perfecto. Oye, perfecto. Invita al amigo. Venga. Ah, nos tenemos que añadir en Origin, posiblemente. ¿En Origin? No. Estamos en Steam, ¿verdad? Sí, pero cuando le das a Invita al amigo... Ah, pero ahora se te abre el de Origin. Hay que arreglarse. Lista, amigos. Puma Telecru, ya me llamo igual, por lo menos. Puma Telecru, me sale. Espérate. ¿TLC? Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ok. ¿Por qué ya era? Porque no puedo yo aquí mi perfil. ¿No puedo yo yo mi perfil? Si le das a Invitar a Amigos, te sale directamente... Aquí, mira. Puma, Puma, barra baja TLC. Espera, espera. Lista de amigos. Le tengo que volver aquí. Añadir. Puma, barra baja TLC. ¿Toledo, Lérida... No, no. Marbella, Málaga. Ah, coño. A ver, espera. Puma, barra baja... ¿Málaga, dices? No, Toledo, Lérida, Cabiz. Ah, pues eso es lo que te decía, ¿no? Ah, yo pensaba que te había aparecido alguien que era de Toledo, otro de... No, 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 no. Vale, vale, vale. Ahí. Enviar. Mira, te tiene que llevar. Ahí está. Ah, sí, está. Ok. Vale. Y ahora aquí, yo cuando le doy... A Invitar a Amigos. A Invitar a Amigos, ¿no? Efectivamente. Ahí ya me tendrás que salir. Ahora a mí me tendría que salir un mensaje, ¿no? Ahí. ¿Te ha llegado? Por lo pronto. A ver, espérate, es que yo no tengo Origin abierto. Coño, desde el juego. Tienes que estar en la pantalla. Estoy en el juego, pero no me ha llegado nada al juego. Dale a... Es que no sé qué tecla es. ¿SIF F2 o SIF F1? Mira, yo le doy aquí a unirse a partida y ya está. Ah, ahí estamos. Vale. Me está conectando contigo. Ok. Tan fácil como ir a la lista de Amigos y unirme a partida. Vale. Vale, a ver si me apareces aquí. Es que ya te digo, no sé por qué no permiten hacerlo desde la lista de Steam, tío. Entonces, el invitar a Amigos. Bueno, porque al final y al cabo el juego es de Origins. No es de Steam. Ya verás que risas el día de que cierren Origins, ¿sabes? A ver si me sales, porque no de momento no... Está cargando, está cargando a mí. Ok. Ahí dice, uniéndote a la sesión. Ah, ahí está ella. Sí, señor. Ponte el mando. Yo estoy en el mando. Vale. Pues le doy a empezar, ¿eh? Vale. No, no. No. Sí, pero esto es porque es una cinemática, tío. Espérate, hombre, aquí entramos en el juego. No sé por qué hacen esta mierda, tío. Porque es un tan cinemática, te estoy diciendo. Que quiten las putas barras, ya que sirve, tío. Esto no lo... Es que no tiene sentido. ¿Tú me escuchabas antes? Sí, 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 te he oído, eh, te he oído. Pero que no sé por qué lo hacen, que no lo entienden. Sí, yo que sé, porque le quieren dar un aspecto como de cine, yo que sé. Pues que lo estrenen en cine en vez de sacarlo en juego, pero es que yo no... Vale, ahora nosotros tenemos que elegir personaje, ¿vale? Vale. Esto cada vez... Te digo una cosa. Cada vez que... Cada personaje tiene una forma de funcionar, ¿vale? Y cada vez que empezamos una partida, ¿no? Aunque ya esté la partida ya avanzada, ¿no? Nos va a volver a preguntar que en cuárdol no queremos jugar, me parece. Vale. ¿Vale? Venga. O sea, que si queremos en otro día cambiar, que ahora yo soy la tía, pues soy el tío, pues así, ¿vale? Sí, sí. Y cada uno tendrá sus habilidades. Correcto. Buenas habilidades. Vale, ya lo verás. Sí, sí, sí. Cada uno hará alguna cosa diferente. Yo creo que esto se puede solucionar, ¿eh? Lo de las barras estas. Exadecimalmente con el ejecutable se podrá poner sin barras. Estoy convencido. No sé, porque los subtítulos están abajo de la barra. No pueden aparecer sin barras. Sobrepuestos en la imagen, tío. ¿No sé? Sí. Sí. Y a veces eso significa que, uh, tenemos que hacer cosas que no siempre es muy... divertidas. La historia es muy guapa, ¿eh? O sea, entérate. Bueno. Mamá y papá. Decidimos de irnos separados. Sí, tiene pinta a películas como Toy Story, o algo así, ¿no? No, para nada. Tú, lee la letra. Sí, sí, por supuesto. Para nada, vaya, no te ha acercado ni lo más venido. Esos, los padres que están de mal momento, ¿no? Se van a divorciar. Sí, sí, están a punto de... Directamente, vamos. Ya se lo han dicho a la niña. O sea, es oficial. Ah, vale, 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 vale. Es que ahí he oído antes la conversación de... Que estaban discutidos... Claro, ahí en esa cena... Claro, y aquí en esa cena o en la comida, la caban ya de decir a la niña que nos vamos a divertir, estamos en trámite, vaya. Ahí va la niña, los dos muñecos. A la cabañita. Doctor Hakim, tienes que ayudarme ahora. Tienen que estar juntos. Libro del amor. Mira, dice aquí, amor es trabajo, ¿viste? Tienes que trabajar en ello. No puedes simplemente despegar. Mamá, papá. Quiero que pudieras ser amigos de nuevo. Ahí está. Ya la golea. O sea, es una bruja la niña, que me está hechizando a los padres. Mírala, mírala, mírala. Ahí, ahí, ahí. Esto si fuera... hecho por mí sería con sangre ahí, degollándose las venas. La maldición ahí. Mira. Ya soy un... No sé ni de qué estoy... Muñeco de cera. Bueno, de cera, de arcilla. Sí, arcilla y... Sí, arcilla, arcilla. Eres de arcilla y yo soy de madera. No, iba a decir idiojas. Porque el pelo de un arma... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, help. Hello, help. Cody, I'm trying to sleep. Me gusta mucho la perspectiva esta... May? May, ¿es that you? Sí. Sí, a mí también. ¡Ah! Cody! La voz de esta la había oído molando mucho, tío. Se nota que es una... ¿Por qué te pareces como una mujer de negro, tío? ¿Por qué te pareces como una cera de arcilla? Me mola mucho la voz de ella. Ahí se han dicho lo de que tú eres arcilla, lo pueden ver. ¡Ah! 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 Yo te digo que no leas. Espérate aquí. Sí, 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 estoy leyendo. ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué siempre me culinas a mí? ¿Eh? Sí. ¿Por qué siempre me culinas a mí? Aquí está. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No sé por qué es mexicano! ¡Mira, Dios, que está feo! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Tu hija me compró! ¡Era fue feliz! ¡Era la última copia! ¡Porque estaba vendiendo las mejores! ¡Ja, ja! ¡Hace millones de copias! ¡Y ahora te ayudaré a todos los que se juntarán de nuevo! ¡Esto es definitivamente un sueño! ¡Tengo que despertar! ¡Mamora! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, May! ¡May! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás de vuelta! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes despertar aquí! ¡Exactamente! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Mister! ¡Book! ¿Y cómo despertas? ¡Cody! ¡May! ¡Estás aquí para resolver! ¡Tu relación! ¡Has acabado! ¡Sí, sí! ¡Estamos divorciando! ¡Es todo bueno! ¡No! ¡Todo va bien! ¡No! 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 Yo te prometo a tu hija, para limpiar tu maravilla. Jajaja, si amor es como una montaña. Jotu, es como un riber. Mey, mey, es Rose. Vamos, vamos a verla. Ella tiene que saber lo que está pasando. Jotu, yo tengo una vela de las botas, en las montañas, como a las abuelas. ¿Sabes lo que digo? ¡Hola! ¡Hola! Oooo... Vale, ya se la de la izquierda. ¿Cómo llegamos a ella? Oh, las paredes por ahí. Pero no podemos llegar a ellos. ¡Somos pequeños! Bueno, vamos a encontrar un camino. ¿Qué es eso? Un momento. ¿Tú ves opciones o no las ves? Eh, veo pausado por otro jugador. Vale, invertir vertical... No, por Dios. No. Invertir vertical, no. No. No, no. No sé, yo lo veo bien. Arriba, te mira pa' arriba, tío. Sí, es que a mí estaba invertido. Ah? Estaba que miraba pa' arriba y miraba pa' abajo. Qué raro, tío. Yo no he tocado nada. Hostia, hace doble salto el mío. Sí, y con el cuadrado, mantienes cuadrado y esprintas. Bueno, esprintas, perdón. Esquivas. Ah, vale. Esquivas. Ah, mira. También se agacha. A ver, ponte aquí, mira. Anda. Salta y agáchate. Ah, pues no. Yo pensaba que iba a hacer de... Como el Super Mario, creo. Sí, sí, pero que pensaba que iba a hacer esto como de saltar, ¿sabes? Sí. Hostia. Oh, oh, oh. Oh, whoa, May. May, uh, they're alive. What is going on here? What is going on here? Esto está guapo, tío. Whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. Voy a mirar lo de... Deja de mirar lo de... Those fuses? They just... They just ran away. I mean, did you see them? And their little fused legs? No, 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 no. No, 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 no. ¡No callan! Está guay, eso me gusta. Eso pasaba mucho en los juegos de Naughty Dog. Es muy... Sí. Hay que coger los fusibles. Los gatos no serán para nada. Por lo pronto no. Ahora, ¿dónde llegaron esos últimos fumes? ¿Has visto las maderas? Sí, sí, sí. ¡Qué guay! Esto es detalle para un tubo. Sí, sí, sí. ¡Oh, que tiene patas! 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 ¡No me gusta el sonido de eso! ¡Pero que yo tampoco! El triángulo ahí arriba ¡Ay! ¡Ay! ¡Codi, mirad tu cabeza! ¡Que guapo, tío! ¡Que guapo! ¡Ya no me lo has subido, tío! ¡No sé! ¡Oh, mira! El... Pulsando el stick izquierdo, te corre Ah, sí. Te corre o te camina O sea, se altera Sí Por aquí, no. Claro que sí Eh... Claro Te puedes quedar pegada en la pared ¿Sabes? Tu salta una vez y ya está, y te quedas pegado Vale, vale Vale, vale Oh, ahí, tío Salta y deslizamiento Me ha faltado el doble salto, me parece Sí, voy a hacer eso Mira, así todo el mundo lo hace Y en verdad no se hace así Se hace así, mira mi pantalla Vale, o sea, te deslizas y acabas el doble salto, ¿no? No, no, no Te pegas a la... a eso que gira Y cuando está en este sentido, entonces salta Aquí sí, hay que hacer lo que tú has hecho Están en las islizamientos De acuerdo, ya no Tengo un nivel Están en el nivel Es una eslizamiento Vale No, no, no y como corre lo que estaría bien es ver en una sola pantalla claro que no sé yo qué sé me interesa quizás en algunos momentos concretos claro es lo único agarra de ahí que guay hey man, ¿vos viste mi flip? vamos a hacerlo de nuevo no estamos aquí para hacer flips esto es serio estamos cumpriendo fusas con dedos ok, esta es la última vamos a ponerlo coño vale el verde es tuyo el azul es mío vale de acuerdo de acuerdo marcarado está bien más que los modelos el escenario la iluminación y tal la iluminación la iluminación Oh, ¿eh? No nos dejamos. Venga, voy. Pero primero, hay alguien que quiero que te encuentre. Cha 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 cha... ¡Tadá! ¡Oh! ¿Qué de qué? ¡¿Cómo fue eso?! ¿Por qué me reconozco tu voz? ¿Me? ¿Qué? No. Nunca conocimos. Me habíamos conocido. No lo conocemos de nada. ¡Porque es tu vacío. ¡Hostia, las tiradoras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La venganza del aspirador ¿Qué pasa? Bueno, quiero decir, ya sabes, algunas de ellas... Así es por eso que se rompió. Es tu culpa. Oh. Y tú prometiste que me arrepentiría. Gracias. En lugar, me dejaste de ir a la vida. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres volver a Rosas? ¿Quieres hablar con su daughter? Sí. ¿Ten tenemos que subirse el vacío juntos? ¿Por qué dicen eso? Porque tú debes aprender... ¡Colaboración! Esa no es su punto muy fuerte. ¡Ajá! ¡Ya sabes! ¡Colaboración es el punto de una relación sucesiva! ¿Eh? ¡Colaboración! 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 ¡Veces luego! ¡Hasta la vista! ¡Good luck! ¡Ahhh! ¡Colaboración! ¡Jajaja! ¡Déburo chalado! ¡Oh, sí! ¡Esto nunca hubiera sucedido si lo hubieras fijado! ¡Como te prometiste! ¡No sabíamos que nos acabamos en un lugar donde el vacuón está vivo! ¡Bueno, ahora estamos! ¡Hah! ¡Maybe que nos quedamos aquí para siempre! ¡Forever? ¡No, no! ¡Nos tenemos un divorcio! ¡Sí, lo sé! ¡Nos tenemos un divorcio! ¡Pero no podemos hacer eso! ¡Nos tenemos que regresar a nuestros cuerpos reales! ¡Ok! ¡Vamos a descargar ese vacuón limpio! ¿Sabes? ¿Dónde está el libro que llegó? ¡Dónde está el libro que vino? ¡Dónde está el libro que vino! ¡Dónde está el libro que compraría! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ahí voy ah que rostro que chulo que es eso esto hay que meter para la izquierda deja moverlo mínimamente para la izquierda eso fue divertido ahí ahí pasi pasi si hombre yo he llegado yo he llegado porque no he cancelado me estaba dándole a Alip no no ahora yo tengo que buscar alguna forma aquí quito esto quito esto y ya el ventilador para y tu pasas por el ventilador nada me está pasando jajaja vale esto lleva necesidad quédate ahí ahora corra al siguiente corra al siguiente corra al siguiente corra al siguiente es demasiado lento vale vale de hecho me deja impulsarme para ir más rápido ahí ahí está vamos no 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 agachadito agachadito vamos por aquí por aquí por aquí por aquí se escucha el trasteo por los platos por ahí sí 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 es sí allí antes te queda aquí pegado esto ya gira y apoyos y está al otro lado pero espérate porque creo que el salto lo puedo poner automático ahí está y ahora tiene que hacerlo tú igual falta a eso ahí no no quédate pegado él salta una vez nada ya está no toques más hasta que se gire ahí ya puedes saltar ahí estás ya es que ahora colegó con fe hay que ir por aquí fíjate lo que haces cada vez que le das a eso lo entiende ¿no? venga vete venga va cambia venga te lo indico yo ah vale vale venga 3,2,1 dale dale 3,2,1 dale dale 3,2,1 dale 3,2,1 dale vale 3,2,1 dale vale 3,2,1 dale dale vale vale y estos eh a la primerita esto no era tan difícil sin reception ahhh Wow por aquí de arriba ¿has visto lo que es esto esta? es una placa si 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 oh por interior vaya es la placa y ahora quedo por aquí ahí abajo vale me he ido por la otra hola hola apagado mira el vertedero que hay ahí de basura es algo pero no es algo ahora mira, fíjate, ven, ven estás lejos y sale hay que seguirme, es que no había dado la impresión pero mira, si tú saltas encima ¿lo has visto? que bueno que sabía que iba a hacer eso que cabrón te la has ligado tú solo yo no te he dicho nada fíjate que bueno se estábate y ponle 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 híj ¡Uy! Un poquito, ¿eh? Espérate. Vale. Vale. Voy por aquí, ¿eh? ¡No, no! Tú no. Tú tienes que ir a la palanca ahora. ¡Una! ¡No! ¡Vaya! Y ahora me he matado yo solo. ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Le doy! ¡Una, dos, le doy! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Te le torpes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una, dos, tres, venga! Ahora tienes que subirte en la plataforma. A esa plataforma. Venga, y ahora agáchate. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Y vente para acá! ¡Ahí está! Y esto lo vamos de A así moviéndose. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se para! ¡Echa el aire para afuera, no? ¡Sí! ¡Te envía para allá! ¡Este! ¡Pero este hay que cambiar el sentido! ¡Yo creo! ¡Ah! 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 ¡Sube, sube! ¡Voy! ¡Voy! ¡Oh! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Lo hacemos al revés! ¡Vale! 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 ¡Es bueno! ¡Vale! ¡Ahh! ¡Si! ¡Ey! 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 ¡No he hostē! Y yo ahora me tengo que meter por aquí, ¿no? ¡Llego aquí! ¡Buf! A ver, meter por aquí... ¡U SPP! ¡Y por aquí! Vale, hay que bajar la bolsa, ¿no? Vale, ahí, apunta ahí, yo activo esto, y ahí van, vaya, estabas apuntando perfecto, cuando viene la bola apunta con baja, es que se mueve bien, ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra. Ya está, ya está, ahora ya puedo saltar por aquí, una pesa tú, no me encuerdas. ¿Cómo hubiera molado que lo hubieran traducido a este juego? Perdón, doblado. Sí, 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 es un mola tío, esto se merece un doblace a... Pero épico, ¿sabes? O sea, un muy buen doblace. ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Era un ingeniero! ¡Era un buen! ¡Eres muy bueno! ¡Hey! ¡Era un buen! ¿Es en inglés? ¿Tiene referencias americanas, mexicanas? Y además, el juego en algunas partes es un poco peliagudo, en plan... ¡Qué dolor! En plan, ¿no te gustan ciertas escenas que vamos a ver? Ya te lo digo. Estos son de aquí a poco, ¿eh? O sea, que tampoco te estoy contando la culpa. Sí, no, pero no, no. Son buenas escenas, pero a ti como espectador te duele ver esa escena, ¿entiendes? Y a lo mejor para un niño, esta escena puede ser un poquito... Pero el resto, a mí me parece un juego para que dos niños se diviertan, pero vamos, de buenísimo nada. Sobre todo por lo que cuenta la historia, ¿sabes? ¡Saca esto! Vale, esto, mira, nos alejamos aquí, ¿vale? Y ahora esto se crece, ¿eh? Y nos subimos aquí arriba. Tú coge el tubo de abajo y apunta para los fusibles, y yo le tiro con esto. Apunta a los fusibles... A tu izquierda tienes más. A tu izquierda, a tu izquierda tienes más. Ahí. ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Salta ahora! ¡Salta otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y ahora intenta mantenerte en este círculo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado con cuidado! ¡Que no te den! ¡Listo! ¡Ahora otra vez por arriba voy yo! ¡No los perdonan! ¡Espera por mí Cody! ¡Pero me tienes que esperar un poquito a que yo llegue arriba! ¡A ver! ¡O que si no las tiras al suelo! ¡Vale! ¡Cuidado con esto! ¡Eso no suena bien! ¡Para el otro lado ahora! ¡Vale! ¡Otra vez por arriba! ¡Otra vez por arriba! ¡Vale! ¡Otra vez por arriba! ¡Vale! 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 Voy para arriba! Estuvo... ¡Ahora el... ¡El... ¡El de abajo! ¡¿Tú seré el de abajo?! Dos oí, muy duro! Aire vamos! ¡Agra para comer todo! ¡Ahí está! ¡Cuidado con el salto! ¡ SECIM entrante! ¡Hay! ¡Uh! ¡La piedra! Bueno... polvo ¿Eh? ¡Oh Dios! ¡jay estarstando! Sal Rastrenlo Pero... Mosca, sí! Vale, aquí, aquí otra vez, voy a ir raiva para arriba, estoy. Vale, aquí otra vez. Vale, voy para arriba otra vez. Venga, cojelo. Listo, ya está muerto. Corre. ¡Hey, hey! ¡He quitado! Sí, es hora de terminar esto. No, 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 no. ¡Esto, por ejemplo, es una de las escenas que te comentó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Se levanta! ¡No, no, no, no! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no me dijiste de ellas? ¿Por qué no? Ella es una pequeña, juega con todo tipo de cosas. Sí, supongo que así. Bueno, vamos, vamos a encontrarla. ¿Dónde estás? Deberías saber. ¿Usted usas este lugar? No he estado aquí por años. Todo se ve diferente. Es como... Esa es la versión de la realidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo, tío, todo. O sea, las voces también. Todo, tío. Lo que dicen, lo que cuentan. Es un triple A de estos que digo yo. Muy gordo. Simulando que es un indie, porque este no es un indie, tío. Ni de esos. Hombre, claro que no es un indie, claro que no es un indie. Esto es una superproducción, tío. Claro, claro. Ahora que... Lo único que... A ver, este juego... O sea, hay que hacerlo. O sea, el dinero se... Vamos, que esta gente... ¿Tú jugaste el juego anterior que diseñó este mismo...? No. No. Pues yo lo tengo, eh. Cuando quiera también te lo puedo pasar, eh. También lo tengo yo. Me lo compré de oferta. Ah, sí. Lo tengo pendiente. Sí, sí. Pues... Cuando quiera también me lo paso contigo. Y el... De hecho, ese hace mucho tiempo ya que no me lo paso. El de la carta, ¿no? Y... Sí. Y no me acuerdo. A Way Out. Ese, ese. Sí, sí. Y también me compré el otro, el de... Ay, ¿cómo se llama? No. El Unravel 2. Que también es cooperativo. Ah, sí. Que ese es más cortico. Ese es plata. Ese creo que no lo tengo yo. Creo que no. Ese ya te lo pasaré porque puedes con el... ¿Tuguetes, no? No. Creo que tiene pase de indicador, eh. Como este. Ah, ¿sí? Sí. Es de Electronics también. Pues mira, a mí eso, cuando sacaron el A Way Out, me pareció, tío, un método de... ¿Sabes? De negocio muy bueno, tío. Sí, es que a ver, son juegos que por obligatorio... A ver, puedes jugar en local, claro. Pero por coger... Claro, pero es que el juego... Bueno, a ver. El juego podría haber dicho... No, no, no. Tienes que jugarlo. Sí. Pero el juego te podría haber dicho... No, yo te he puesto online, tú te las apañas y juegas con un Giri en... ¿Sabes? Sí, sí, desde luego, desde luego. Ellos podrían haber dicho eso perfectamente, eh. Además que son juegos que se nota que han... Han invertido pasta, tío. Entonces... Sí, pero es que se nota que son juegos que el diseñador ha pensado en... En que te lo pase bien con un amigo. No con una persona cualquiera jugando un juego operativo, no, no, no. Es que este juego, o el A Way Out, es que está pensado, está diseñado... Claro, 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 claro. Para la experiencia de dos personas. No está pensado. Sí, sí, sí. Pero que está muy bien hecho. Me está sorprendiendo el detalle que tiene. Pero... Pero que ya no es para dos personas, sino para dos personas que sean amigas. No dos personas que se hayan cruzado. Sí, 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 sí. Ya lo veo, ya. Es más profundo... Y por eso han hecho bien... Más profundo de lo que pensaba de este. Sí, sí. Y por eso han hecho bien el... El... El tema del... El método de negocio, vale. Sí. Sí, 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 sí. No me lo he esperado tan chulo ¡Rose! ¡Peddy! Sí, sí, sí Llevo un clip a la espalda ¿Quién es? No lo sé Llevo un clip ¡Rose! Bueno, no, sí Bueno, no, confes musicalmente ¡Llevo un clip! ¿Ha visto la caja? Die! Dime! Nueva mecánica Nueva mecánica para todos Cuidado con ese nalto, Cody. No lo llevo en mi ojo. No te preocupes, sé cómo manejar los nalos. Sí, también. La última vez que usaste ese nalto, te rompiste tu mano. Sí, bueno. Pero estoy en charge. Ok, ok. Solo cuidado. No me hagas pabalarte, Cody. Cody. ¡Qué guapo! ¡Ojo, ojo! A ver, a ver. A ver. Tíramelo otra vez en el pelo. Vale. No lo llame. A ver. Hostia. ¿Ah? No lo había llamado. Es automático ese. Sí, sí, sí. Vale. Eh... Pues por aquí, ¿no? Jeje. Te gusta hacer eso, dice. Vale. Yo tengo que pulsar esto. Y pongo allí... ¡Ah! Y pongo allí eso. Ponte en el otro lado. Ve que ves tú que tengas que hacer. Ahí estamos. Ahí está. Déjalo ahí. Ya lo hemos dejado trabado y ahora podemos pasar a nosotros. Adiós. Adiós. A ver. No hay no. Ese soy yo. Eso es para mí. Eso es para mí. Dejame ahora. ¡Sala! ¡Muy bien! ¡Me gusta tu estilo, man! Oh, gracias, hammer. Y aquí me tienes que poner tu otro, creo. En esta tabla. Es que no sé cómo avanzar No, no, es que ahora mismo A ver, tú piensa que tú me tienes que abrir camino Para yo abrirte camino a ti Ya, ya, pero no veo nada en pantalla para poder Todo lo que tú veas que esté pintado en amarillo ¿Sabes? No, no me sale nada Como que no En amarillo tienes una tabla al lado tuyo y aquí otro al lado mío Ah, coño Vale, vale, vale No lo había visto, espera ¿Ahí? Vale, déjalo ahí Te acerco un poco más o no No, no, déjalo ahí Está bien Yo creo que desde aquí llego Sí, ahí está Ya me subo aquí Ahí tengo otra tabla Ya te lo voy a clavar Ahí Ahí Aquí te saco yo un tornillo Ostras O sea, te he sacado un clavo de aquí Y ya tenés dos Qué bueno Yo te voy a clavar No, tío Ahí Coússi, hoy Sí No 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 Hostia, tío O sea, este No, ya, animales Sí Sí, sí Ah, sí Ah, sí Y se run, ¿no? Al serrino O determine Me salta Exacto Nacer hasta luego sí claro claro y tú tienes que ver no es que hay un círculo abajo no tan abajo ahí entonces yo lo subo y se lo clavas tú arriba ahí está déjalo y ahora este es lo mismo ahí está vale 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 es que no lo veía qué chulada yo no puedo respetar claro a la mierda joder No hay relación sin desafíos. Los desafíos te hacen crecer. ¿Puedes dejarlo solo? Cuando estás dispuesto a enfrentar una desafíos, siempre aprendes algo nuevo. Así que recuerda, cuando escuchas este son, seguí, seguí, y encontrarás el desafío que buscas. ¿Te acuerdas que querías coleccionables y tal? En este juego me he coleccionado. No sé. Si son... Son panderetas que hay que encontrar escondidas en el mapa. Bueno, a ver, tampoco me voy a atlayar. Los que no, pues ya los complementamos luego. Imagino que va autoguardando en varios estrellas. ¿Por qué no? Yo no he hecho nada. Sí, sí, esto se guarda en capítulos igualmente. Vale, no te deja, no te deja guardar. Igualmente esto tienes después de un selector de capítulos, y tú puedes jugar el capítulo que quieras. ¡Uy, qué chulo! ¿Esto qué es? ¿What? ¡Oh, no jodas, sí! ¡Esta lugar! Tendremos. ¡Esto ya lo Первon me hizo. ¡Esta es el núcleo que se quedó! ¡Papá! 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 Pero tú tienes que aguantar como un segundo, eh, para contar el tiempo. Cuanto más tiempo aguantes, más te cuenta, tío. Y ahí es donde se complica. Porque si no, no ganas puntos, ¿verdad? ¡Algo! ¡Oh! ¡Ganado, mi amigo! ¡Estoy muy cerca! ¡I'll be here next time! Ha ganado, ha ganado tú, eh. ¡Está muy chido, tío! ¡Vamos a tocar, tío! ¡Y un poquito de... separemos un poquito del cooperativo, ¿no? ¡Bien, bien, bien implementado, en serio! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí tal tensión! ¡Ah, los sonidos dulces de la máquina! ¡No hay nada mejor! ¡No hay nada mejor! ¡No hay nada mejor! ¡Vamos a dar un vídeo de la máquina que no hagas la máquina. ¡Ahí estás! ¡Pasa, pasa! ¡No, no! No pasa nada. Ah, bueno, pues ya está. Quería probarlo contigo, pero... ¡Ja, ja, ja! Vale, yo creo que me tienen que lavar de dos ahí, ¿no? Para yo poder pasar por el fondo. Bueno, aquí yo te puedo clavar Ahí Eso es, lo que te estaba diciendo Ahí Vale Nos puede llamar si quieres los clavos Hay otra máquina en el camino aquí, Cody Esa me sube No, 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 tienes que pasar tú para acá Ah, tengo que llegar Ah, espera, esto tiene que ir Ahora, ahí arriba otro, ¿no? Vale Aquí vas a saltar tú después Vale, entonces yo tengo que avanzar, ¿no? Vale, aquí tendré que hacer algo Espérate, ¿esto qué es? Mira, ahí hay una pandereta Ya decía, yo digo, ¿esto qué es? ¿Y cómo la consigues? Parece que hay un switch para hammer en el medio Creo que hay que interrumpir ¿Qué? Hey, Cody, over here Vale, ponte aquí Húbete ahí, a ver Ponte aquí A ver A ver A ver Si se usa el martillo Contra el objetivo para ganar puntos Vale, y tú, dispara el objetivo Vale Vale ¡Ah! ¡Rato! ¡Bien! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! La demonios me la llamaba. El nombre del ratón Dale. Jajaja Este estaba guapo este. No me acuerdo antes de lo probado. Dale ahí. ¡Ay! Vale Sí ¿Lo entiendes cómo va? No, no, sí Es una tabla esa que decía que metió el Sí, pero mira más por abajo Porque primero hay que llegar a la tabla Madre mía Sí, pero no veo el corredor para grabarte Nada Mira el agujerito Hostia Llámate a los dos Espera Hasta luego No 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 Ahí, ¿no? Ahora tú puedes Ahí estás ¡Muy bien! Vale Y el otro igual No, no, no 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 Pues, ¿sabes qué te digo? Que prefiero verme copiarlo Sí Tengo que hacer lo que está haciendo aquí Vale, voy No 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 Hay cuchillas aquí No 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 A ver A Vale, vale Tienes que llegar Tienes que llegar hasta el fondo Hasta ahí Hasta ver esa plancha que hay Sí Y yo te la levanto ¿Ves que se levanta? Ah, vale Ok Ah, que legal Que buena Y esto es lo que vas a hacer Y esto me tiene que ayudar a tú A ver dónde estás Vale Eso ahí Y eso Vale, entonces recupero este Vale No Pon, no, no Pon la de... esa ¿Sí? No, no, pon la otra La de la izquierda ¿Esta? Esa Esa Y ahora me pones la otra Ok No, no Seguid ya la otra pared, hombre Ah Perdón Hay más que no me acordaba que tenía tres clavos Tengo tres Bueno, vamos a... Ya espera Ahora recupero esta Ahora recupero esta Ahí está Ahí está Ahí está Ahora recupera el que tienes abajo No Ese no Uf, uf El otro que tienes es de la otra ¿Este? La anterior, la anterior, la anterior La anterior A ver, Lanca Lanca Acuérdate que son tres Perdona La que tienes a tu derecha Vale, espera Espérate 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 Porque esto es complicado, eh Una M que está en la pared, te tengo que quitar el de la pared de ahí, de la derecha Claro Tú, una vez que yo estoy en la pared... Aquí te lo quito No El de la derecha Este Ese Me lo quitas Cuando yo ya esté en las dos paredes Ahí Ahora ponme ese Vale Ahora Quitame el de atrás Ese, ese, fuera Vale Yo salto A esta que tengo, vale Espérate Me colocas la otra Y donde yo estoy ahora mismo La quito La quitas Y enciendes el que tienen encima Vale Ok Vale Quita la de abajo Esa Ponla arriba Quitame ahora la pared de la derecha Eso es Y ya salto yo aquí Ahora Quita la otra pared Esa no Esa Esa Ahora vuelvo a tener otros dos No La que me has puesto encima mía No, 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 esa no La que me has puesto encima mía Sí Esa Quitame de un momento Cuando yo esté en el aire arriba La pon Vale Ah, no llego Vale Me hace falta entonces la pared de la derecha Vale Esta Esa Esa Y quita la de arriba Arriba derecha Arriba derecha Arriba derecha Ahí Perfecto Vale Y ahora yo salto esta Y me pones esta Vale Eso es Ahí Eso Ahora quita la de abajo Eso La de abajo también Vale Ahora puedes poner la de la derecha Ahí está Y voy para allá Y me pones la otra Eso es Y donde estoy yo ya Vale Vale Y ya puedes recogerlo Perfecto Tienes buen trabajo Me recuerda a esto Hasta con el silbido Al de Guardianes de la Galaxia Y ahora sí Subo por aquí Guardianes de la Galaxia El juego La película mismo Parece lo que te digo El que va silbando Que va destruyendo todos Sí Es verdad Es verdad Sí 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 El que hace del hermano de Eh Daryland Exacto En The Walking Dead Sí sí No creo que es así No creo que es así No, 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 no No solo Cuidado porque estaba tirándome Caesos Uh no he llegado Ah esperate Me ha dado un clavo, lo siento. Ahí toca. Vale, ¿y yo ahora qué? Ah, vale, que tenemos que dibujar los dos. ¡Ah! ¡Uy, no! ¡Ah! Vale. Vale, vale. Allí tienes que clavar eso exactamente. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡He's getting away! ¡Faster, Maeve! ¡Faster! ¡I'm trying! ¡But you're a bit heavy headed! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 vale vale espérate cuidado Ah, y subete ahí arriba y al círculo, ¿vale? No, ahora no, quítalo, quítalo Tienes que hacerlo arriba Tienes que clavarle el clavo arriba, ¿vale? Ahora Eso O sea, hasta allá todavía No hay que no poder resucitarlo Puedes ponerla No le he podido dar a ti ahora vale 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 que chulo tío es nada que me gusta eh, pero es algo que la mecánica es muy buena si, si o mecánica nueva si, es continuo ah ahí falta ahora tienes que clavárselo aquí vale ya, a la próxima, a la próxima vale ahora nos tira clavo, no? si cuidado cuidado ahí viene toda la mano, cuidado hay que saltar eso es y ahora clávaselo ahí eso es y ahora clávale aquí otra ley eso es no 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 ah ah no 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 ay me ha matado vale vale manotazo cuidado y clávalo ay que me he caído no da tiempo creo déjalo déjalo ahí déjalo ahí clavado voy a intentar si ahí total no 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 vale otra mecánica nueva vaya vaya hombre vale vale cuidado 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 ahí cuidado ahí toma ahí está cuidado ahí vale subete subete en ella en ella y dispara eso vale te pueden meter dos cuidado la sierra también cada vez queda menos suelo mira la sierra es y no no es que no es no ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Y otro! ¡Eso es! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Ahí seguro que me ha quedado! ¡Cuidado eh! ¡Vale! ¡Cuidado ahí! ¡Ahí! ¡Quídate! ¡Mata pañá! ¡Eso es! ¡Aaah! Está acostado ahora ¡No, pero todo muy chulo eh! Cooperativo todo ¡Hey! ¡Look at that! ¡De hecho puedes jugar mirando la pantalla del otro jugador perfectamente! ¡Eres otra cámara que buscamos! Ehh, ahí está. Gracias. O incluso ayudar, como has hecho tú de otro lado. Claro, claro. ¡Como inciente! ¡Sebastian! ¿Puedes ayudarte? ¡Eso tiene que ir hacia el otro lado! ¿Vale? ¿Como está? ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Viva, seguro! ¡Viva, seguro! ¡Viva, seguro! ¡Viva, seguro! ¡No te preocupes! ¡Ya está muy preciso! ¡Sebastian, duro! ¡Inc verge, es el hierro! ¡Oh no! ¡Está dejando! ¡Rose, espera! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Es nosotros! ¡Mamá y papá! ¡No閉en la puerta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No os ha hecho faltar ni nada! ¡Eh! ¡Oh, tú estúpido! ¡Hol, nos has confiado, tú idiotas! ¡Ahora estamos en aquí! ¡Estupidez es un mento de monstruo! ¡Si estás mirando a la puerta, no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ok! ¡FyI! ¡Zení una puerta sólo en este chefe! Y una de la casa ¡Belen pensar. ¡Mamá! ¿Has visto el libro? ¡En verdad te la lía, eh! ¡Porque, ha cerrado la puerta, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! Si le das al cuadrado, como que frictas, ¿no? Si le das a un lado y al R1, va a ese lado directamente. No importa que saltes y luego... Si, si, si. ¡Ay! Me da una necesidad. ¡Hasta luego! Vale, ya me han llegado. Vale, vale. ¡Uff! Vale. Pues esto sigue aquí. Me permite seguir. Vale. Dale ahí. ¡Eso! Oye. Oye, escucha, por suerte lo hemos hecho sincronizado, eh Pero tu camino es más largo que el mío Ya está, ya lo hemos hecho Está bien hecho No había que volver No, si estamos aquí Pero que este camino que tú has hecho Es más largo que el mío Y había que sincronizarlo Y por suerte lo hemos hecho bien, mira Hemos roto esto Y aquí lo mismo, ¿ves? Tú al otro lado, tú al otro lado No le he dado, eh Ya, ya, ya Ahí Joder Y aquí lo mismo, hay que darle, tío No, no, que sí, que sí Pero que es muy brutal Espera, ya me lo preparo Ahora ya Spameando el botón Ya ha quedado, gole Estoy spameando el botón Madre mía Madre mía Vale Espérate, a la B3 Saltamos y a círculo, ¿vale? Vale Una, dos y tres Eso es Pensaba que no lo hacían Muy buena Espectacular ¿Rose? Ostras Sí, sí, sí Tenemos que encontrarla Sí, sé que se vean como dolles Pero en realidad son sus padres Ya le he tirado al rollo No sé quién eres No hay nada 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 Oh, oh, oh Oh, oh I look dead Am I dead? You're not dead Oh, oh, oh Muerto no aparece, la verdad Oh, oh, oh Oh, no Están como Durmiendo, como En coma, ¿no? All I know Is that the girl Estaba sentado Están como Están como They were alive Just like that Yo diría como dormí Yo sigo en trance, si, 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 yo no diría la palabra ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Estaba llorando Oh, sé, es bastante Unusual para Rose, pero estoy 100% segura Porque podía ver sus lloros caer en las doles Las lloros caer en las doles Oh, espera un minuto Sí, ya está Sé lo que ha sucedido ¡Es un reloj! ¡Qué ridícula, Cody! We've got to apply logic May, okay We are having a conversation with a pair of binoculars There is no logic in that For the sake, I don't even believe in spells Okay, well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly It had to be the tears It was a spell, I am telling you So If it is a spell How do we break it? Okay, I got this Yeah, me and Rose We read all about this spell stuff I'm a virtual wizard right now, okay Just give me some space I need to think Okay, so If the spell was cast through her tears Then in order to break it Oh Ha, 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 ha In order to break it We have to Sí, sí Claro, claro Sí Ajá Claro que sí, hombre Sí, hombre, sí We basically have to find her And make her cry on us again Really? Mm-hmm Okay Fine Okay Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room Go on Okay Thanks Come on, mate Oh, but how do we get her room from here? Easy We just climbed the tree I see Okay Okay Ah, there's a place Oh, this way What? You're never gonna make that jump Yeah? Watch me Oh, no Ah, there's a place It's here God damn it Come on over Come on over Come on over It's too far Cody Where there is love Not distance It's too far Oh, shut up and just throw us the rope Okay, okay May relax Come on, huh? You want the rope? You want the rope? Come on You want it? You want it? Come on Come on Take it Woo! 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 Se ha caído, ¿no? Se ha tirado ahí de cara Vale De cara Bueno, no voy a hacer el chiste La verdad que es un chiste muy feo No es feo Entonces es malo el chiste I was going to say Si el libro ha caído de cara o de título ¿Sabes lo que te quiere decir? De cara o de contraportada, ¿no? Claro O de título o de los créditos Con R1 Oh, qué guapo, tío Uncharted 4 total Como el gancho Como el gancho Bueno, o Sekiro, también ¿Sabes? Eh, bueno ¿El qué? No, el gancho este, tío Tendría que ser un impuesto De la mayoría de juegos Entre este, tío Tendrías que poder Porque cada vez son más verticales Los juegos, tío Llámale gancho Y llámale Engancharte a todos lados Por ejemplo Por ejemplo Esto en el En el Lost Ark, tío Bueno, no No estaría bien Entonces, tú eres el culpable No, no, no Ella ha despejado a ellos, de todas formas Mira Anda Anda Vaya puntería que tengo, tío No, pero no hay que darle igualmente a eso, eh Eh, para tirarle por tirado Una cosa más con la que divertirte Y puede matar a mi hormiguita Que bueno Impresionante No No he visto la lucha Ah, mira Ah, mira Ah, mira ¿Te construyes una casa de árboles, Baroz? No ¿Por qué te preguntas? Hay una venta Oh ¿Quién podría construir esas? Estudio ¡Qué, qué, qué! ¡Muestra! Sí, eso es Y eso es Sí, eso es Claro Como tal Sí, claro Va empalmando la animación Que guay No me ha llegado El doble salto o algo O el este En el aire El cuadrado en el aire También se balancea esto Si te esperas bien al balancín Se llega bien fácil A ver si lo cuero por la ventana Si es lo que había pensado Hay una que está abierta Esta es la que tengo enfrente Mira mi pantalla A ver si por casualidad Se va para la derecha Mira Y yo voy a apuntar ahora No creo que las hojas tengan que ver No creo Que se te ha ido muy a la derecha Si No veo un camino para llegar a Rosa Vamos a ir a la derecha Oh si eh No sé si Yo voy a ir a la derecha ¿Qué voy a ir a la derecha? Ah bueno El cae abajo El cae abajo no me he muerto El cae abajo no me he muerto Y en el hotel Voy a ir a la derecha Qué putada, tío. Otro avioncito. Voy a intentarlo colar. Prueba con el viento, a ver si... O enfocando. Enfocando lo que he hecho yo, y está ahí para la otra lado. Ah, pero el viento no tiene nada que ver. Mira, ahora he ido para la otra lado. Por eso te digo. Yo creo que es aleatorio de... Sí. Y quizás hay algo, ¿no? Metiendo en la ventana. No. Hey, mira, hay una puerta. Una puerta en una estrella? No me gusta. Tenemos que ir a la roda. Pero no puedes ver cuánto lejos es? Sí, no puedo ver cuánto lejos es. Por eso tenemos que seguir. Sí, tal vez hay alguien dentro que puede ayudarnos. No, no, no. No, no, no. Espera, ¿qué estás haciendo? No sabemos qué está dentro. No, no. Puede ser una corta para la casa. El Eloy no está bien. ¿Qué si no está bien? ¿Qué si es...? ¿Quién te envió? No, no. Vamos. Uh... Estamos en paz. Estamos intentando llegar a la casa. ¿La casa? ¿Qué es tu negocio ahí? No tenemos tiempo para esto. ¿Es una corta corta o no? ¡Vale! ¡Vale! He dicho que tengo que decirte algo, que es importante. ¿Has escuchado este libro de Dr. Hakeem? Dice que es importante que nos desculpe. Porque luego puedes volver a ser amigos. Si quieres puedes borrar el libro. Ok, estás ocupada. Sorry. Decías que no le echaban falta a los padres. Sí, sí. Están ahí en trance. Cody, ¿estás bien? Sí, he estado mejor, pero estoy bien. He hecho con chapas de botellas. Bueno, de botellas no, de champán. ¿Estás trabajando por los wasps? ¿Qué? ¿Los wasps? No te juegues. ¿Te enviaron aquí para nos matar? ¿Qué? ¿Te matarás? No. No estamos trabajando por los wasps. Vamos a ver cuál es el lado que estás. ¡Vamos a ver! El cristal de la sala interrogatoria. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Qué cagandos! Me van matando a la tienda. Oh, oh my god. Ah. Owh. Oh, you okay? Yeah, you? Yeah. Just about. That was terrible. Irrendues. Lo que está en Gardilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una idea terrible! ¡Vamos, Cody! ¡No quiero ir! Son inmortales, están cagados, ¿sabes? ¡Guau! ¡Deben ser reales hordes! ¡Hey, mate! ¡Es nuestro control remoto! ¿Cómo se no formaran parte de este mundo? Estos rodentos negros ¿Cómo? ¡Y en vida están como muertos en vida! ¡Claro! ¡Hasta que no acaben de... el libro! ¡Claro! ¡Hasta que no acaben de... el libro! ¡Claro! ¡Estamos bien! ¡Hey! ¡Esa es mi vestido! ¡Nunca de perdón! ¡Nunca de perdón! Estaba de usar eso... Estaba de usar eso... Estaba de usar eso... La cáscara de la... De la fruta esa con estilo este... La fruta esa... De la pasión... Exótica Sí El último en tecnología de Avellana... ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Hasta que no se pierda! ¡Vamos! 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 Vale, ya está. ¡Hasta luego! Vale, nuevas armas... No deberías, si te limpias el hígado. ¿Qué? ¿Qué hígado? ¿Recuerdas? En el mundo real? En el árbol. Te has preguntado tantas veces y te prometes que se retirar. Bien, 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 bien. Pero nosotros no estaríamos aquí si no hubieras la puerta de los árboles. Bueno, al menos ellos nos llevarán a la casa. ¿Qué? ¿No me equivocas? ¿No crees eso? No me confío en esos árboles. Ellos robaron mi vestido. Oh, me confío. Eso fue una bendición. Sí. Bueno, al menos mi vestido es ahora una parte sofisticada. Es una máquina con la bala. Como, ¿la tu arma? No es cierto. ¿Sabes qué? No puedo esperar para volver a mi cuerpo real para que podamos divorciar. Me también. ¿May? ¿Qué ahora? Creo que es hora de matar a unos wasps. ¿Qué? ¿Solo? No te preocupes, tenemos armas. ¿Qué significa eso? No te preocupes, tienen armas. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tu tienes que llenar eso que está ahí arriba amarillo Eso hace lo que tu lanzas también pesa Ahora estás tirando jaleas Sí, 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 vale, 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 genial Yo te digo que lo ha acabado ahí El truco tiene chique y drill basa matgón son potentes a las que se juntan Pero cuando se juntan, son un poco de cuerpo Try fighting the whole Dios, esos squirrels no eran chiquitados Sí, esto es una zona de guerra ¿Esto? Cody, vamos a meter los objetivos, vamos a practicar Entonces tú primero le disparas y luego yo, ¿sabes? Y así funcionan nuestras armas ¡Oh, bueno! ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¡Oy! ¿Puedo, por favor, regresar? Vale, a esto... Pegárselo ahí en la punta, aquí arriba, donde yo estoy apuntando Vale Las fallas, ahora para arriba, por aquí Qué guay, tío Qué guay Y lo mismo en este de aquí delante Vale, vale ¡Ah, te has caído! Espérate Espérate Va a ir subiendo Ya está, ya con eso llega Sí, sí, me había faltado el saltito Ya te digo, me engañé en las distancias, ¿eh? De los saltos Yo por eso voy como mirando un poco hacia abajo Sí, hay que inclinarlo un poco, sí, sí 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 Vale, y a esto pues habrá que prender el fuego, ¿no? Son avellanas, tío Sí, claro, sí que estamos salvándole la aldea a los dos Vale Vale Vale, nos subimos Lo petamos Lo petamos Sí, pero ahora tienes que volver a bajarlo, creo Sí Sí, vuelve a llenarlo Vale Vale Subimos aquí arriba No peto Vale Y ahí vamos Lo petamos Lleven Así que va muy rápido con el gas, ¿no? Lo petamos ¿Lleven? Si Vale, espera que recalque O no, espérate, espérate Eh, dale a esto Vale, vale No, te subes tu Ahí arriba No me salía eh Quizás que no estaba cerca Si, 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 te has salido antes justo como que ya te has caído Sube, sube, que se puede Ahí lo lleva Quédate ahí Ahí estás Y ahora esto Te tienes que quedar pegado a eso, vale Vale Sáltale y te quedas pegado sin saltar más Ah, vale No hay falta que salten más Ay, ay, ay Y ahora si, mételo dentro No, no, no Tome la lata No 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 O, espera ya No, pues no, no, no Súbete ahí, a ver Súbete Vale Vale, pues ya está Ya puedes venir por aquí Vale Uf 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 El No, 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 no. Esto tiene que estar así por lo pronto. Ahora yo salto aquí. Y ahora tú le vuelves a echar. Ahí está tú. Vale, ya tengo que ir moviéndolo. Sí. Pero hacia el otro lado. Sí, déjame. Venga, vamos a ir. Venga. Vale, vale. La siguiente. Para celebrarlo. Ah, no. ¡Poño! Ah, pues no, peta. Y este yo, ¿para qué tengo que dar este? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, he tenido seguridad. Vale. Creo que tienen ahí, eh. La amiga bellana, tío. Sí, sí, sí. La superinteligencia de aquí, los amigos. Sí, sí, sí. Y solo puedes ignorar lo que está detrás de esa pared que viene. ¡Muérate, déjate! Por aquí, ¿qué es? ¿Esto qué es? Ah, bueno. ¿Y el otro? Espérate, espérate. Porque creo que por ahí es... Por ahí seguimos, ¿no? Por donde tú estás. ¿Y por aquí qué hay? Está. Ah, guapá. Ahí por ahí. Heey, me wonder qué hacen estos botones. Heey, te tengo el atraado aquí... A ver, aquí hay... Ups... ¿Y este para qué se da? Hola Ah, que soy una de estas Ok, ¿y ahora cómo salgo? Ok, ¿y ahora cómo salgo? Ya, sacame Ahí No voy a dejar que te olvide ese ¿Te has sacado el tiempo? Sí, yo ya lo tenía Ah, sé que te encontré que no te lo habías pasado ¿Habías empezado? No, no, no me lo he pasado, no me lo he pasado Ah, vale No, no me lo he pasado Bueno, aquí ¿Qué hacemos? Ah, mira Un pegote aquí, otro pegote aquí, otro pegote aquí ¿Sabes? No, no, veo ¿Dónde? Ahí, ahí Sí, sí, sí Sigue, sigue Vale Parece que hay algo que se mantiene aquí Sí, algo grande Lo que sea que sea, se ha ido ahora No, no, no No, no, no Pensaba que había un... Allá arriba tengo que darle Ajá Vale, ya le quitamos este Y a ese también Sí, yo creo que sí que llegaba Vale, a las avispas, a eso, primero apuntas tú con eso y después las peces, ¿vale? Hostia, me cuesta de apuntar a esto Qué bueno, tío Allí viene otra Esos son calderas, tú Yo tendría que ponerme aquí Tú tendrías que bajar primero y llenarla, la caldera Para que yo luego le pueda disparar Llena esta de aquí abajo No, no, aquí, aquí, donde yo estoy Llena esto de aquí Esa, apúntale y llénala Vale Ahora súbete a la otra O sea, súbete a esa Vale, vale Y ahora tú le disparas Ahora, llénate esa también Eso Vale Ahora le disparo y saltas a la siguiente Vale De ahí para el otro lado Al fondo Al otro lado Ahí Abajo Allí de frente Sube más Allí de frente 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 Tendrías que ir allí Allí de frente Donde estoy, ¿no? Vale, vale, vale Sí Sí, sí, sí Venga, te lo tiro Venga Eso es Vale, ahora tienes que hacer Ok, May Creo que hay una pared aquí Vamos a ir abajo Con la miel esa que tú llevas Eso Sí, pero tienes que hacer Yo ahí no puedo disparar ¿Me entiendes? Yo ahí no tengo ángulo Entonces tienes que hacer un camino Mira mi pantalla Sí Como de ver la pared amarilla Así Hasta allí detrás Que donde tienes Vale, perfecto Muy bien No puedo conseguir un buen disparo De aquí, Cody Vale, ahí ya me vale En verdad Si quieres Pues dale Las explosiones se ven pelinos Sí, sí, sí Y los reflejos Las sombras Vale, y ahora Yo por ahí puedo meter un tiro Vale Mira, a ver si podemos encender eso Aquí hay como un farolillo No 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 se puede, no Vale Vaya Me ha pegado un lagazo Me ha tirado abajo A mí también, tío Estaba guardando automáticamente Creo ¿Fútbol? Hey, es nuestro fútbol ¿Fútbol? Y tú pensabas que yo la tiré Sí Sí Sorry por eso Los bros y yo Habíamos jugado con ellos Todo el tiempo Solo otra cosa Que los espiroles han tomado de nosotros Vale, mira Aquí hay un de esto Un versus Vamos a ver A ver cómo va A ver cómo va A ver 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 Machaca triángulo ¿No? ¿Cuál es ese? Machaca triángulo ¿Qué oye? No I'm sending you home packing, Cody Míralo Ya se le oye Y a ti también ¡Hostia! ¡Dios! Chequillo, ¿qué dices? ¡Dios! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Ven para acá, hombre! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Por qué ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Que me he equivocado! ¡Me le he dado zincrea! ¡Dónde no había botón! ¡Ay! me ha empezado antes no es cierto, yo estoy barefoot tus brazos tienen mejor gripe ayyyy el brazo yo estoy tan cansado y no empiezo antes me espero el al lado de atrás no pero al final hemos esperado los dos hemos empezado los dos antes de tiempo o sea que al final nos hemos cansado igual yo no me esperaba un rival tan duro no me esperaba un rival no me esperaba un rival Madre mía. El mando de Play 5, chavales. Hostia, tío. Oh, hombre. Mis brazos semanan. Mis brazos semanan. Cuando salimos de esta maldita, estoy teniendo una bella calda. Tengo dos. ¿Y qué si nos quedamos aquí? No. Estás, estén quedados así. No sabes eso. Vamos a ir a Rose y romper el reloj. No. ¿Qué si nunca llegamos a ella? Por favor, dejen de hablar y de seguir corriendo. ¿Quién está cocinando esas mineras cartas? Sí. ¡Vamos a volver a ver el reloj. Sí. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Aquí, a tu expulsión! ¡Aquí, a tu expulsión! ¡Ah! 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 ¡¿Cuándo van a terminar?! ¡No! ¡Pelicen! ¡Oh noooo! ¡Ah! ¡Me había matado muy largo ahí! No sé qué era. ¡Ahora a la izquierda! ¡Salta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Otro gancho abajo, ahí, y ahí, eso es. La música. Nunca hemos ido más allá, Veracruz. Ah, esto hay que activarlo, creo, ¿no? Vale. Esto gira en el sentido para la izquierda. Vale. ¿Así? Sí. Ahora voy a poner el de arriba. Espera, espera. Sí, ahora voy a poner el de arriba también. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale. Seguimos con el circulito. Con esto, con el circulito. ¿Dónde vas tú? El de arriba. Tienes que seguir girando. Ahí está. Ya, voy tirando al siguiente también. Al de arriba. ¿Qué es este escudo? Es fácil. ¡Ah! Date cuenta que tiene un escudo. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes el cuadrado para algo, ¿eh? Ya, 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 ya. Ahí. Cuando ella pase, entonces le dispara, ¿no? Que es cuando no tiene el escudo delante. Y ahora yo voy y toma. Ahí. Cuando no tiene el escudo, cuando no tiene el escudo delante. Deja la que pase. Ahí está. Deja la que pase. Ahí. Otra vez. Y ahora le pilla el culo. Eso. Si te fijas, primero hace focus a uno y después a otro. Ahí. No. Tírale. Ya no. Ya no. No, no, no. No, 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 no. No había corredido el puesto. Te estaba mirando si se podía... Si se podía marcarte. Ahí va, tío. Ahí, tío, no lo corteo ahora. Tírale Un tres o así, ¿eh, Blanca? O sea, que cuenta Me ha costado, me ha costado Parece así, vamos a pasar con esa caja En realidad es fácil, ¿eh? Sí, cuentas hasta tres, siempre hace tres cargas Cuando terminan tres cargas, se queda de espalda Es falta de costumbre El sistema de seguridad se detecta en su gran cantidad ¿Por qué no has intentado a ellos? Hace mucho que no jueguen ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi vida! ¡Ahí está, vaya! ¡Qué chulo esto de la torrena! Sí ¡Suscríbete a mi vida! ¡Suscríbete a mi vida! ¡No, no a todo! ¡Suscríbete a mi vida! ¡Suscríbete a mi misión! ¡Sí, correcto! ¡Preparación es clave! ¡Muy bien! 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 ¿Se inclinas un poco así la cámara hacia abajo? ¿Sabe? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes que se ve más el personaje? Sí Se pillan unas... unas escenas, tío Estás en esta... en esta posición no? Lo otro... Pero antes, que era un espacio más cerrado Que daba una de la cámara que... Que mola el combo Este del dash Está guapísimo Si, lo estoy probando aquí Si es que sale más a cuenta Tienes más control Tienes que ir corriendo Tienes que ir corriendo Tienes que ir corriendo Cuesta Y atrás de esto Es siempre uno sí y otro no Uno sí y otro no, ¿sabes? El primero no puede hacerle El segundo sí, ¿sabes? Aquí no, aquí sí Aquí no, aquí sí ¿Sabes lo que te digo? Sí Vale, pobre de ahí Coño ¿Qué ahora? ¡Bum, bum! ¡Dale! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam! Vigo, claro ¡Bam! 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 Sí Hay que dispararle al panel, vaya Corre para adelante, ahí hay más paneles Venga Vale, listo No Aquí hay unas piedras No A veces es que es por aquí Es por ejemplo a ti Estoy tratando colmando este peollo A ti también ¿Se oye? Sobre todo cuando saltas Es de RDX Cuando salta se le escucha Si Si Pues hay que llenar esto Creo Tengo aquí Vale, si Voy a llenar esto de tal Vale Pues más A las avispas Vale, a las avispas Tengo aquí arriba Ahí otro bote Vale El otro también, si quieres Ahí está No No, 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 no No quieres luchar Hostia ¿Vas allá? A ver ¿Dónde estás? Yo no me arrejo ¿Estás ahí? Sí, sí Intento ir a esquivar Tengo aquí Tira, ahí Ahí Lléndala Lléndala bien Ahí 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 Dale ma, dale ma Oh macho Oh hombre, vamos Ya está, se acabó Vale, vale Se huyó por aquí Ya el juego tiene minivoces eh, da la cuenta Vale Creo que a los lazitos estos la tiene que tirar Ahí está No, no, no Hola Mira, me ha andado, buena pose Ahí va la foto Ponte tú, a ver si nos da nuestro loro Para hacer esto Ah, te puedes subir tú, rápido, corre Ya no Bueno, ya tengo, me ha andado el loro posando Sí, pero podía haberlo puesto Y tú también te lo haces No hombre, aquí no Dale a circular Ya lo veo Es que no se vea el funcionamiento Y ahora ponte tú Vamos a ponerlo en otro lado Ahí está Dale Espera, vamos a colocarla ahí Ahí está Qué guay Qué guay Es que guay, guay, guay Qué guay Sí Vale A punta ya Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay El exterminador No, realmente no Sí Qué guay Vale Ahí va Ahí hay más, ahí hay más Vaya Vale, ahí va en más ¿Me puedo apuntar? No, no, es que era parte de la telemática Ve apuntando y disparando Sí, sí, sí Sigue, sigue Voy a centrarse No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 No ve, no ve, no ve. Ha clavado con la cabeza, eh. Con el cabezón. ¡Vamos! 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 Casi un barco para ellos, eso. ¡No, amigo! Vale. Ahora... ¡Sí! Pero mira, mira. Un poquito de cabeza, adelante. No apuntes para abajo. No, no. ¿Sabes? No, no. La cámara, digo. Ahí. Ahí está. Y sin soltar el R2, mueve solamente el yote izquierdo. Sí, sí, sí. Para la izquierda, sí. Para la izquierda, sí. Los rápidos. ¡No, no! Vamos a hacer esto! ¡No! 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 Puede que no se lo deje. Vámonos niño. Dale que no lo deje. ¡Ehhh! Voy a poner? Sí, sí, sí. Ahí, abierta ahí, la pared. Así que hay que ayudarse con la controvisión, eso me molesta mucho. Sí. Ahora no se le gasta la pared. ¡Tenemos más wasn't bornes up ahead! ¿Sí? ¿Pero qué están haciendo? ¡Venga! Todas las manos en el truco. ¡Muchas tu pegas! ¡Hasta laических! ¡Otro! ¡Hasta la próxima! ¿Ahora hay que volver a la balsa? para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, aquí, 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 ahí si no íbamos a ir para atrás, ¿sabes? vamos a jugar un poco, estás tirando las bolas, estás tirando tú tienes que estar atento a los torbellinos, yo a las bolas no, con los pelos, ¿no? espera, espera, espera para donde yo voy a ver, a otro lado, hombre, ahí búscalo rápido, ¿eh? sí, 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 ahora lo he visto a ver, esto hay que ir, ¿dónde estamos? tienes que ponerte aquí aquí ahí está a ver a ver a ver a ver a ver, te sé, amo dale, dale si quieres lo podemos hacer aquí, ¿no? ahora como tú quieras no veo para hacer nada de todo esto si quieres seguir seguimos y no nos vamos si, no, 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 si yo iba por si tenías que ir a cenar o cualquier cosa, yo como me lo tengo que por lo pronto no lo tengo vale, pues por mí seguimos pues venga hombre, por lo mismo que llevamos haciendo todos los partidos ahora hay captain ahora hay captain mira, hasta aquí hemos llegado hombre, al sujeto, ahí está ah, ahí está vaya vaya la punta te he atabanzado, coño Tiene que ir demasiado flátero ¡Wow! ¡Beautiful! ¡Beautiful! Eh, hay dos caminos A ver, voy a llevar al mismo lado ¡Ojo, eh! ¿Qué ha sido eso? La pintura rupestre ¡Qué guay, tío! ¡Captura! Estoy allí en... Sí, sí ¡Wow! ¡Cool! ¡Esto debe ser la historia del perro! ¿Esto debería ser nosotros? ¡Qué guay, tío! Es una representación de todo lo que ha ido pasando, ¿eh? Sí Ahí le robaron, ¿ves? La electricidad a la casa, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Eh, por aquí! Ahí abajo ¡Hola! ¡Vamos! 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 Ja, ja, ja ¡Ja, ja! Uh! ¡De... de hoja en hoja tú! ¡De hoja en hoja diré porque me toca! ¿Vas? ¡Lo he intentado, pero hay que pulsar la impostor! Sí, sí, sí ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! ¡Artísticos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Es un pez gigante! ¿Un pez que puede volar? Parece que... parece que algún tipo de pez gigante. ¡No te caes! Bueno, bueno, los pez gigantes no son peligrosos. ¡Es suficiente para comernos! ¡No, no, no! ¡Estoy obteniendo un buen ritmo! ¡No, no, no! Creo que está tratando de lanzarnos todos. ¡No, no, no! ¡Es solo nadar! ¡No, no, no! ¡Es solo nadar! ¡No, no, no! ¡Es solo nadar! ¡Estoy en la vuelta! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no! ¡Es una buena buena! ¡Es una buena ballenita! Dios que se da la vuelta Dios me caí Me ha pillado haciendo una captura Mira las otras por allí No WORLR Si, si, si ¿Qué es eso? ¿Está bien? O sea, tienen buenas expresiones, ¿eh? Para ser así en plan de uniforme. Sí. Mira, una encima del otro. Hostia, que me he dado la vuelta. Sí, se puede poner en el otro lado. Esto es un de este. ¿Dónde? Ah, por acá. Al otro. Allí. ¿Y qué tengo que hacer? No, no. Súbete ahí, eso. Vale. Súbete ahí arriba. Y le das el triángulo. Anda. Vale, evitar que... No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Así es! ¡No! ¡No puede pelear el ángulo!! ¡Sí! Cuanto más lo mantenga más preciso es. Si mantiene expulsado... Si, si lo mantiene expulsado el disparo es más preciso. ¡Claro! ¡Claro! Es más preciso y llega más lejos también. Vale. ¡Ah! Eso parece como un elevador ahí. Tenemos que cruzar. Sí. Pero... eso es un piso profundo. ¡Ah! ¿Dónde vamos? ¡Ole! 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 ¡¿Dónde vamos a ir!? ¡Vamos! ¡Para vuelta con los tiros! ¡Ai! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Señor de mi! ¡Señor de mi! ¡Halo van! ¡Halo fuerza ahí! ¡Es la banda! Coliseo Vale, a ver. Cuidado. Mira. ¿Ves que hay...? ¿Ves esas cosas, no? De... ¡Cuidado, salta! ¿Ves esto? ¿Tienes que decirlo aquí? Bueno, pues ahí, eso lo tienes que llenar de... Salta. Vale, y tenemos que hacer que el escarabajo vaya hacia uno de esos tres botes que nosotros hemos hecho, ¿vale? Salta. No sé qué decirte, ¿eh? Salta. Vale, mira. Míralo. ¡Quítate, quítate! Vaya. Es que no es fácil tampoco, ¿eh? Vale, pues los voy llenando todos, eso es lo que me refiero. Vale, 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 vale. ¡Aaah! 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 ¡Bicho! No, va por mí ahora. ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Venga por ti! ¡Aaah! ¡Cuidado que salta! ¡Salta! Ahora, ¿eh? Dos veces, ¿eh? ¡Bum! ¡Tres! Toma, ven, ven a por mi, ven Cuidado que salta Vale, otra vez viene a por mi Vale Me ponemos los dos Ahora lo matamos Mi bicho Otro saltito Va por mi La va por mi ahora, tío Cuéntale aquí donde está, tío Se me viene, eh La vena por mi bicho, bro Qué chulo, tío Cijk, tío, tío Se me mató Soy solo bebé, no tanto como woman Entonces por qué estás a dos lado Bueno, soy mercador Se kidding Si, alejezada, chile ¿Qué food? ¿Viste? ¿La t footprints? ¿Viste? No, soy vegetariano y libre, me pago en el náctaro. Bueno, sabes que la reina tiene todo el náctaro. Así que si nos ayudas a llevarlo, puedes tener lo más náctaro que quieras. ¿Puedo? Sí, él puede tenerlo todo. ¡Nom, ¡nom! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Vale, yo disparo. Vale, y tú mueves. ¡Alta! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Alta ahora! ¡Cuidado que mira la vida ya que le queda aquí! ¡Ah, le he descargado! ¡No, mira eso! ¡Gracias! ¡No, mira! ¡Nom, no! ¡Nom! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ya me ha escapado una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, viene aquí... ¡Muy bien! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Chim! ¡Ahhh! ¡Muaaa! ¡Oh, vayá, vayájame! ¡Intrugadores! ¿Cómo os lo que te pide a esta reina? ¡Esta reina de reina de reina! ¿Ves la X esa que tiene un tiritas? No me he fijado. Bueno, ya lo fíjate. ¿Ves? Pues ahí es donde hay que darle. Tanto a la rima como a la otra. Sí. Primero abajo y luego a la rima. Exactamente. ¡Ataque! Píralo ya. ¡Hah! 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 ¡Yos. ¡Aw! ¡Ah! ¡Ah! No estáendo. Me a time nada. César de la excusa. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 y entonces te mira a ti nada más entonces te mira a ti nada más, lanza va por mi claro ahora va por mi y ahora ponle tú vuelve, vuelve al gancho eso es, llénale la espalda ahora y cuando lo tengas lleno me avisa ¿lo tienes? sí, sí, vale vale, ahora vete tú a la plataforma y a mí me deja aquí no, no, no ahora, al gancho ahora eso es quiero cambiar para otra no quiero pegarla y no, no, no no hemos saltado salta vale ahí viene otra vez, eh la espada esa necesito eso vale vale buenísimo ahí que le queda nada ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí pero desde luego es más difícil hasta ahora pero es súper divertido mira quién hay dentro mira quién había dentro una abejita una abejita maya bueno ni siquiera una avispa era una abejita y 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